Pero para todos ustedes que no visitaron Zona Maco, vean lo que vimos por ahí. Nos encontramos en la duodécima edición de Zona Maco en Centro Banamex. Acompáñenme a ver lo que los galeristas tienen preparado para nosotros. Hola Ana, platícanos, ¿cuál ha sido su experiencia en Zona Maco este año? Ha sido una experiencia súper bien, es nuestro primer año aquí. Y la verdad, hemos tenido muchísima gente que está atraída a nuestro stand por el artista Iván Navarro. ¿Qué es lo que están proponiendo? Nosotros estamos proponiendo, bueno, uno, introducir los artistas que tenemos en Nueva York, que también son de Latinoamérica, que queremos que la gente aquí de México y de Latinoamérica conozcan más. Hola, platícanos, ¿cuál ha sido su experiencia en esta feria? Ah, pues hemos tenido muy buena experiencia porque la galería que este año cumplió 80 años hizo una propuesta individual con un solo artista, con Estefan Brueggemann. Y así, de esta manera, como nos propusimos a enseñar al público que estamos con los artistas contemporáneos. También trajimos algunas obras de Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, haciendo una liga entre el artista joven, Estefan Brueggemann, con su graffiti, recordando a los muralistas. ¿Qué opina de esta edición de Zona Maco? Es maravillosa, es cada día a gusto ver un nivel mejor de galerías, de pintura y de innovación. Es un orgullo para la plástica mexicana. Esto fue Zona Maco 2015. Encontramos muchas propuestas muy interesantes, así como los pasillos de diseño, la zona de nuevas propuestas y no podía faltar el área VIP, en donde Audemar Piguet presentó la obra del artista Kurt Lejaner y la champaña Ruinard expuso un envase de Georgina Rossell. Con imágenes de Francisco Álvarez, informó Cristian Torres. Pues, ¿qué les pareció? La verdad es que estuvimos ahí el sábado. Nos encontramos a muchos personajes, entre ellos Eva Longoria, estuvo Célica García en el área VIP. La verdad estuvo muy entretenido y muchas propuestas muy interesantes este año, entonces valió muchísimo la pena darnos una vuelta y ver qué es lo que había como propuestas este año. Y lo rico, bueno, no sé, el año pasado a este año yo lo sentí como con menos piezas, no lo sentí tan atascadas, de repente llegas y como que no sabías dónde voltear. Era como que muy tranquilo y me gustó mucho la parte del diseño. A mí me encantó y tienes toda la razón, la curaduría de este año es mucho más amigable con el visitante. Yo creo que, no sé si esperaban que llegaran o deseaban que llegaran más personas que no fueran solamente los coleccionistas o los que están muy involucrados en este sector, porque sí, se disfrutaba muchísimo más. Y esa instalación que estábamos viendo, toda grafiteada, era un espectáculo de por sí. Tú llegabas y era lo primero que veías, era de las que más llamaban la atención y orgullosamente de una galería mexicana, Galería de Arte Mexicano, la primera galería que se instituyó en México. A mí me gustó mucho. De pronto era como un shock, ¿no?, verla. Y ya te acercabas y decías, guau, qué gran obra. Y la parte de diseño, con uno de tus diseñadores favoritos de accesorios que estaban ahí. Sí, la de sangre de mi sangre. Sangre de mi sangre. Oye, y comentando sobre el mural de Galería de Arte Mexicano, lo interesante de esta pieza es que si algún coleccionista quería comprarla, podía llevarse un pedazo de la pieza, o sea, como que solo un cachito, o podía llevarse la pieza entera, ¿no? Entonces, realmente era como que muy, muy padre. Y lo que me colentaba la galerista es que tenía muchísimo impacto con la gente. Mucho. O sea, que realmente la gente decía, es que lo quiero todo para mi casa, ¿no? Es que te llamaba la atención ver estas consignas como grafiteadas en toda la pared, en blanco y negro, en una pared de madera, y al centro obra de muralistas, obras muy clásicas, que los muralistas finalmente fueron los primeros que hicieron protesta social a través del arte en México. Entonces, sí llamaba mucho la atención de todos. Mía en especial. Me gustó mucho. Fue el día, yo creo que la que más me gustó. A final de cuentas, yo creo que todos los años, Don Amaco cada vez va creciendo más. Y lo que comentaba desde el programa anterior es, todo lo que se desarrolla detrás, ¿no? Ellos fueron los pioneros, los que empezaron con este tema, pero todo lo que se desarrolla gracias a esto, o sea, todas las personas están involucradas en el mundo del arte. Y México ya está siendo muy destacado. La verdad es que tenemos piezas. Hay un museo, a final de cuentas, con piezas. Creo que es el museo más importante, o si no, de los más importantes en lo que es arte contemporáneo. Sí, el museo Jumex, a final de cuentas tiene eso. Y creo que los coleccionistas mexicanos han dado mucho que hablar. Habrá gente que le pueda gustar un tipo de arte o algún impresionismo, pero realmente México ya está, ahora sí que, en el tema. Pues mueve mucho en el sector económico, en el sector turístico. Es una gran, gran feria, que ya les vamos a platicar el año que entra, cuándo será, para que no se la pierda, si no tuvo oportunidad de verla en esta ocasión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.